Saludos, aquí Cicco Cangiano de Cinexpress y esta es la video reseña de la nueva película de Sony Pictures, Miss Bala. Esto es una reimaginación, un remake inspirado en la película original del 2011 mexicana del mismo nombre, Miss Bala, muy buena. Pero en esta ocasión es una película más comercial, tipo Hollywood, dirigida por Katherine Hardwick, protagonizada por un elito mayormente latino, protagonizada por Gina Rodríguez, que la conocemos de Jane the Virgin, Annihilation, etc., de padres puertorriqueños y también por el puertorriqueño Ismael Cruz Córdoba, que hace poco también protagonizó en la película Married Queen of Scots con Sarsie Ronan y con Margot Robbie, una película de época muy buena. Y incluye también al actor Anthony Mackie, que lo conocemos en las películas de Avengers como Falcon. En cuestión de la historia, básicamente es esta muchacha Gloria, que vive en Los Ángeles, que es una maquillista profesional, que viaja a México a visitar a su mejor amiga, digamos, y pues de repente es lanzada abruptamente a este mundo de tráfico de drogas, de criminales, secuestrada y pues durante la película tiene que buscar la manera de encontrar a su amiga y también hacer todo lo posible por sobrevivir ella. Al mismo tiempo conoce a este jefe de la ganga criminal o la organización llamado Lino, interpretada por Ismael Cruz Córdoba, y pues ahí comienza una relación donde pues él tiene unos grandes planes para la muchacha para Gloria. Básicamente esa es la premisa de Miss Bada. Voy rápido al grano, ¿qué tal esta nueva versión de Miss Bada? Yo diría que está chévere, está ok, se deja ver, entretiene, pero no es nada del otro mundo, al igual que tampoco es una película mala. Simplemente está alrededor del mismo medio, diría yo. Entrando en los detalles, entre las cosas positivas, definitivamente lo más que sobresale es el elenco, todo casi latino, en donde Quina Rodríguez sobresale como una de las protagonistas, trae su actitud, su energía, desvaras, que puede contra todo, se tira de pecho en el papel, demuestra porque es una de las mejores actrices latinas ahora mismo en los últimos años en Hollywood, representándonos, tiene carisma y hace un buen trabajo en el papel en donde puede demostrarnos y nos demuestra nuevamente todo este registro de asustada, de correr, la transformación que este personaje conlleva durante la película, así que hizo un buen trabajo con el papel que tenía y con el libreto que tenían. Ahora, del otro lado, el actor puertorriqueño de nosotros, Ismael Cruz Pórdoba, para mí fue lo más que brilló de la película, hasta yo diría por encimita del trabajo de Gina Rodríguez. Los dos fueron buenísimos, pero creo que en esta película, quien brilla realmente, y la highlight de la película, sí, es la actuación de Ismael Cruz Pórdoba, que aquí hace del villano Lino, y tiene mucha interacción con el personaje de Gina, que es Gloria. Ismael hace un buen trabajo en darnos este villano, que va en contra del villano cliché, mustache twirling, tú sabes, bien predecible, bien machista, bien guillado, mexicano, matón, tú sabes, jefe de un cartel de droga. Pues aquí nos da una interpretación más sutil, más reservada, bien misteriosa, que cuando entra en escena, por fin la película coge energía, le inyecta el misterio, como dije, es un personaje carismático, que se viene bien en la pantalla grande, junto a Gina Rodríguez. Así que creo que los dos fueron lo más que sobresalió de esta versión de esta historia de Miss Bala, pero quien de verdad brilla para mí es Ismael Cruz Pórdoba, y no es porque sea puertorriqueño, simplemente es porque del elenco y de todos los ingredientes de la película, fue el más que me llamó la atención, y para ser honesto, de los dos personajes protagónicos, entre la héroe y el villano, para mí sentí más interés en descubrir y ver quién era este villano, qué es lo que estaba planeando, cuáles eran sus motivaciones, porque era algo diferente a lo que usualmente vemos en las series de Narcos, en estas películas de Sicar y cosas así, así que fue algo diferente, pero de verdad que ese personaje me entretuvo más y estaba más interesado en ese personaje que está en el de Gina, que hizo tremendo trabajo, pero eso fue lo que resultó de la experiencia. Otro aspecto que me gustó de esta película es que te presenta esta relación que se crea y se va desarrollando con el transcurso de la historia, entre la héroe de nosotros, que es Gina, Gloria, y el personaje del villano, que es Lino, interpretada por Ismael, así que me gustó ver que la película nos muestra las dos perspectivas del lado de ella, inocente, que es lanzada en este mundo, y vemos el lado de él, misterioso, guillado, reservado, relajado dentro de este mundo de drogas y de secuestros y criminal, y vemos los dos, y vemos como los dos chocan y se crea esta fusión por el resto de la película, y eso me interesó bastante porque pienso que es uno de los detalles que atrae a que la audiencia se mantenga interesado en lo que está pasando en la pantalla grande. Ahora, entre las cosas que no me gustaron y quizás no funcionaron para mí, definitivamente empezaríamos por la campaña de publicidad, porque esta película es Miss Bala, y te la están vendiendo como una película, diría yo, en la campaña de mercadeo de publicidad, en los trailers, en los avances, en los clips, como una película en donde Regina, básicamente es una vara, sale con tacos en un traje y con una metralleta, así que, así, así que, para los que vayan a verla, están advertidos, sí tiene alguna escena, alguna secuencia importante de acción, una o dos, pero realmente esta película no es así, es un poquito más relax, un ritmo más lento, es más, estudiando a estos personajes y sus interacciones, mucho diálogo, el pacing es mucho más bajito de lo que creo que la gente va a entrar al cine a buscar después de ver estos trailers, así que, creo que deberían bajar sus expectativas en cuestión de la acción, hay un poquito de acción, pero no es Miss Bala, tú sabes, Bala, Gina Rodríguez, corriendo con metralletas, no, hay de eso, pero no es, tú sabes, una película completamente de acción, y después drama, yo creo que es un poquito más de drama, o un poquito de acción por encima, así que, para que tengan eso en cuenta, porque honestamente, yo creo que yo conté en la película, y creo que fueron, literalmente, como cuatro disparos, así que serían cuatro balas, otro aspecto negativo es que, más de lo mismo, es la historia genérica, no es, especialmente, también si ya viste la del 2011, tiene algunas diferencias que para nada molestaron, incluso algunas son bastante chéveres, en cuestión de la manera que lo hicieron, pero, en cuestión de la historia, y los beats, y el mundo, y los villanos, y es más de lo mismo, como dije ya, los shows de narcos, los shows de drogas, de sicarios, de secuestrar, de guerras de banda, de los policías, y los buenos, o sea, no es nada del otro mundo, está dentro de su género, así que, si te gusta este tipo de película, creo que está, este, right up your alley, está en tu, está en tu calle, así que, pero los que no les gusta este tipo, están buscando quizás algo diferente, no lo van a encontrar, así que, pienso que es, sería, estar dentro de la burbuja, es lo mismo, como dije, no es nada del otro mundo, en fin, Misbala, está chévere, está ok, se deja ver, entretiene, esto fue, tremendo espacio, para todos los latinos, en el crew, y en el elenco, a que, demostraran, el talento que tienen, en Hollywood, que merecen la oportunidad, de seguir haciendo, más películas, en donde, básicamente, el 95% o más, son latinos, de alrededor del mundo, y eso está super, así que, props a Sony Pictures, y un espacio inmenso, para Gina Rodriguez, seguir desarrollando, su carrera, y para dar la oportunidad, al actor puertorriqueño, Ismael Cruz Pórdoba, que para mí, fue el highlight, de la película, y esto es lo que voy a ver más de él, si pueden ver, ve a Mary Queen of Scots, que hace un papel pequeño, pero bien importante, y bien diferente a este, así que, este joven actor de nosotros, hay que apoyarlo, hay que ir al cine, apoyar esta película, para todo el grupo, pero también para, Ismael Cruz Pórdoba, porque el muchacho tiene talento, y lo necesitamos, allí en Hollywood, representándonos, así que, yo le voy a 2.5, estrellas, de 5 estrellas, a Miss Bala, inicialmente, Miss Bala estrena mañana, aquí en Cines de Puerto Rico, vayan a verla, vayan a apoyar, para que Hollywood, siga dándole oportunidades, a películas, que sean completamente latinas, hechas por latinos, así que, vayan a verla, déjenme saber, si les gusta o no, escribanme en los comentarios, como de costumbre, recuerda, darle a la campanita, a las notificaciones, y suscribirte al canal, de nosotros, para más video reseñas, como esta, y recuerda también, que puedes apoyarme, en patreon.com, fijo cajiano, y hasta la próxima, nos vemos en la escena.